¿Quieres saber el tiempo de validez que tienen las actas para venir a presentarlas acá en Italia? Acá te lo cuento. Todas las actas, tanto las de Italia como las de Argentina, tienen un tiempo de validez. Esa validez corre desde que es emitida el acta. Una parte de atrás dice la fecha de emisión cuando fue emitida en el registro civil. Desde ese tiempo tienen que contar para ver qué validez tiene. ¿Y qué validez tiene el acta? Eso es relativo. Como siempre les digo, y lamentablemente, cada comuna le da un tiempo de validez distinto. Por ejemplo, en la mayoría de Sicilia, Palermo y alrededores, vienen a tener 6 meses. En Roma, hasta un año las aceptan. En comunes como Rimini, Torino, Bolonia, no tienen tiempo de validez. Con lo cual, como siempre les digo, les recomiendo que llamen primero al comune donde van a ir a presentar los papeles y le pregunten, ¿tengo actas de tal fecha? ¿Me sirven? Porque si bien hoy son estos tiempos, puede que más adelante los cambien. Con lo cual, es importante llamar y asegurarse con la comuna donde van a hacer los trámites. Muchos comentan que, una vez que son apostillados los documentos, tienen 10 años de validez. Eso no es así. Les digo, porque todas las comunas donde consultamos, no lo tienen en cuenta. La validez del acta es desde que es emitida. Recordá, suscríbete al canal y activá la campanita para que te lleguen las notificaciones. Seguinos en Facebook y también en Instagram. Soy Sceva Polioto. Gracias. 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 Gracias.